Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que como todas las semanas estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Y no se olviden que en nuestra página web resumenlatinoamericano.org no solamente pueden ver este programa diferido o en tiempo presente, pero sino también escuchar los programas de radio Resumen de Medio Oriente con mucha información sobre lo que está ocurriendo hoy en la región y Resumen Latinoamericano. Vamos a hablar hoy de todos los intentos y muchas veces llevados a la práctica de envenenar a la Madre Tierra y destruir al medio ambiente, por supuesto. También, por ende, destruir a los seres humanos que habitamos este planeta tan vapuleado llamado Tierra. Vamos a hablar de una persona, un activista, un luchador, que se llama Andrés Carrasco. Él falleció hace 10 años, pero dejó un legado impresionante y una historia de actividad al frente de la denuncia contra quienes, precisamente, generan todos los venenos que se aplican, tanto en fumigaciones, tanto en vender productos que son absolutamente ligados a los transgénicos y combatir contra quienes defienden todo eso, quienes defienden a la soja y a la soja transgénica y que para cuidar esa soja utilizan lo que, precisamente, Andrés Carrasco, a él me refiero, descubrió en su momento y luchó contra ello, que es ese veneno que es llamado glifosato y que aquí, en otras partes del continente y del mundo, aplican empresas como Monsanto, que son las adalides de todas estas campañas de destruir al medio ambiente. Andrés Carrasco, por supuesto, demostró palmariamente que la ciencia puede estar al servicio de quienes quieren atentar contra la madre tierra. Descubrió muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, el rol de las universidades jugando en las investigaciones ligados al dinero que les dan estas empresas multinacionales. Y hay un documental que enseña mucho sobre esto y sobre quién era Andrés Carrasco que se llama, precisamente, Andrés Carrasco, una ciencia disruptiva. Y esto lo dirige una cineasta llamada Valeria Tucci, que recorre un poco la vida de Carrasco trabajando en todo lo que significa este activismo por el medio ambiente. Vamos a ver este documental, lo vamos a dar en dos partes. Esta es la primera parte y la próxima semana verán la segunda parte, que creo que es prácticamente un manual de autodefensa, por todo lo que explica Andrés Carrasco sobre lo que significa la lucha contra el veneno y contra quienes no se envenenan. ¡Suscríbete al canal! Los argentinos hemos aprendido que el valor de la soja tiene bastante más importancia para nuestro país que el valor del dólar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra economía depende mucho de las enormes ventas de soja al exterior, sobre todo a China. 2014. La soja son 20,6 millones de hectáreas. Es récord histórico. La soja alcanzó una marca histórica. El precio cerró a 618,78 dólares la tonelada. Lo cierto es que la soja ha tocado un precio récord en la jornada de ayer. El jefe de gabinete Jorge Capitanich en su habitual ronda de prensa le pidió a los exportadores de soja que eviten especular con el precio del grano y también con la cotización del dólar. Los fanáticos del silobolsa se sientan arriba de 6.300 millones de dólares presionando al gobierno para devaluar. El productor va a liquidar cuando necesite liquidar. El que atesora soja tiene su ahorro ahí. El paintogen de soja está rodeada porque no significa que hay bondades de soja, suarro ahí también con mayor ronda de prensa de soja. Cuando la soja nopa. Si no te pasti se siente Grow ita. El Clarel va a la dificil de que se sientan arriba de la Cordulosa. Lo del Cuando entré a la casa por primera vez, después que se murió, había dejado arriba de su escritorio en un anotador, que tenía un montón de notas y todo, esto anotado, a partir de la situación actual. Y nada más, pareció bastante simbólico por todo lo que venía haciendo él, que de pronto no estaba y en medio que me hizo una pregunta, creo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Andrés. Andrés venía de haber sido presidente del CONICET, venía de tener un recorrido en la ciencia hegemónica, tradicional, la ciencia que es indiscutida desde todos los lugares, con una prolíferos lugares, con una prolifera producción y publicación científica y empieza a investigar cuál es el impacto que tiene sobre embriones, él era embriólogo, sobre embriones, la presencia o el contacto con la sustancia más utilizada en nuestro país en el modelo de producción agroindustrial de transgénicos dependientes de venenos, que es el glifosato malosulfactantes. El tema que vamos a tratar con los doctores Carrasco y Lucero es uno de los temas más ríspidos, más controversiales, yo no tengo una posición tomada, sencillamente porque cualquier posición que tenga no sería educada, yo no soy médico, no hice ninguna investigación, no sé cuál es la, cuán contaminante es el glifosato, a mí no me paga nadie, me imagino que ustedes deben haber tenido por diferentes razones y ustedes las contarán o no, o presiones o sugerencias para que digan o para que no digan. Doctor Carrasco, ¿qué es un agroquímico? ¿Qué es el glifosato? Bueno, un agroquímico es una sustancia que produce, que mata, mata plantas, digamos, que no son deseables. En el caso del glifosato, como está asociado a una semilla que está modificada genéticamente para resistir a ese agroquímico, entonces constituye un paquete tecnológico que obviamente fue hecho por una empresa multinacional y que... Monsanto. Monsanto, y que permite, digamos, una técnica, un modo de producción que es en gran escala, digamos, lo que se llama monocultivo. ¿Por qué? Porque uno echa el glifosato, termina con todas las malezas y lo único que sobrevive o lo único que queda ahí es la planta que está modificada genéticamente. En este caso mayoritariamente la soja, pero ya no es solamente la soja, hay otros cultivos que también tienen la misma base tecnológica, digamos. Andrés logró poner en discusión desde adentro mismo del sistema tecnocientífico de nuestro país, el sentido de la ciencia. Andrés puso en discusión qué es la ciencia, para qué la ciencia, para qué, para quién y con quién es la ciencia. En la acción de subvertir la lógica de primero se publica en revistas científicas con referato y después recién se difunde a la comunidad, Andrés Carrasco generó un acto revolucionario en lo que es la lógica de construcción del conocimiento validado en Occidente. Entonces él decía, el pensamiento crítico es algo natural que tiene que tener un científico como modo de preguntarse qué es lo que está ocurriendo. Cuando él toma esa decisión, toma una decisión incómoda porque lo pone en contra de todo el establishment científico, el establishment político, del cual él incluso formaba parte, era funcionario del Ministerio de Defensa, en ese momento justamente en las áreas de ciencia y tecnología. El glifosato es un emergente de una situación. Acá hay un gran negocio, esto no lo tengo que venir a explicar acá. Hay grandes empresas, pero también hay grandes sectores de los productores nacionales o asociados a productores nacionales que están defendiendo un modo de producir. Cuando Carrasco denuncia esta cuestión, se acabó la grieta porque tanto el gobierno de aquel momento, a través del ministro Lino Barañado, como los medios supuestamente opositores o prorurales, se unificaron para liquidar a Carrasco, para desmentirlo, desprestigiarlo y demás, porque claro, estaba poniendo en cuestión el modelo de producción que estaba existiendo en esa época. El acto se llevó a cabo en la Sociedad Científica Argentina. Allí, en el lugar, el ministro Lino Barañado se refirió al glifosato, un poderoso herbicida indispensable para el cultivo de soja y su posible consecuencia en humanos. En el marco de la entrega de premios Jusay a científicos de nuestro país y al que asistió la presidenta, el ministro Lino Barañado relativizó el informe del científico argentino Andrés Carrasco sobre el perjuicio en animales y seres humanos que produce el glifosato. Esto simplemente lo que ha demostrado es que el glifosato agregado a embriones de batracios produce de nuevo efecto. Pero cualquier criatura sabe que si le pone agua a la canilla, los peces se mueren. Eso no implica que el agua a la canilla sea tóxica. Él sabía que iba a ser muy dura la respuesta del sistema, porque era muy grave lo que él estaba denunciando. Estaba mostrando el lado oscuro de un modelo de producción agropecuaria que se mostraba como virtuoso e incluso como amigable con el ambiente y con los humanos. Él pateó mucho el tablero al publicar directamente en el diario porque se metía en el corazón de lo que es el modelo agroexportador, porque lo cuestionaba como científico, no como ambientalista. o hubo oposición, lo cuestionaba desde la ciencia. Se ganó muchos enemigos. Pueden causar reacciones o no pueden causar reacciones. Hay reacciones de una parte de mi sociedad que no está representada en el mundo. ¡No se puede cortar ese enemigo! ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Y acá no se va! ¡Viva la policía! ¡Viva la policía! ¡Viva la policía! ¡Viva! ¡Viva! ¡Por favor! ¡Viva la policía! El señor viene a dar una chica conferencia de presa. ¿Quiere ir? ¿Y acá no están impidiendo salir? El Estado está hablando, está pidiendo que se tranquilicen, parece. Van a abrir camino para que salga el doctor Carrasco. El señor, gracias, y vos, vos, dice, no clifosato, un embrión. Por supuesto, sufro modificación. Si vos inyectás agua destilada a cualquier embrión, también sufro modificación. Eso no es ser un gran científico. Pregunto, ¿vos sos médica? No. Después de lo que tuvo que sufrir Andrés Carrasco cuando se animó a decir en voz alta lo que había encontrado en su laboratorio, Andrés Carrasco, presidente del CONICET, máximo investigador de su equipo, con una trayectoria y un recorrido intachable por el campo de la ciencia normal, positivista, de la modernidad, fue castigado, fue vapuleado, fue perseguido, fue dañado hasta físicamente por esa convicción de ponerse al servicio de los pueblos. ¿Cuántos más van a animarse a hacerlo? El proceso de persecución que sufrió Andrés Carrasco no fue contra Andrés Carrasco. Usó a Andrés Carrasco con el objetivo de eleccionar a todos los otros que quisieran emularlo o que quisieran animarse a decir en voz alta lo que ellos también estaban viendo. De manera tal de que antes de decirlo o de hacerlo lo pensás en dos veces, sobre todo aquellos que no habían sido ni presidentes de CONICET, ni investigadores reconocidos, ni tenían la posibilidad de dirigir, por ejemplo, un laboratorio de embriología en una universidad pública como la UBA. Desde su perspectiva, la ciencia se debía a las comunidades, no se debía a una corporación científica. Y los resultados que tenían eran resultados que eran relevantes, pero un problema enorme que estaba sucediendo en el país con muchísimas implicancias. En ese sentido, el resultado que no era conveniente y un posicionamiento ideológico muy claro respecto a cuál era la posición del científico, que es disonante con la lógica del establishment, generó una serie de respuestas que fueron terribles, pero al mismo tiempo hubo una respuesta social muy grande y una reivindicación que superó ese disciplinamiento. Yo creo que ese es uno de los valores por los cuales se toma como ejemplo y como bandera de lucha en un montón de aspectos hoy. Creo que es un adelantado a todas las experiencias que se están dando hoy. Y no por nada creo que cuando encontró los resultados, a las personas con las que fue a hablar, fue a las personas que ya estaban luchando con esto, que ya estaban en este camino, y las que encontraba como interlocutores válidos para esto. No los encontraba en el ámbito de investigación, no los encontraba en el ámbito estrictamente de la política superestructural, o se encontraba ahí donde estaban con los pies en el barro. Creo que no es fácil ese nivel de soledad en un ámbito tan hostil como el académico. Yo creo que ahí está listo, Nosotros fuimos a ir a Basel, en Suiza, en el 81, y era parte de lo que todo científico tiene que hacer, es al exterior, a buscar el reconocimiento y el prestigio que acá no se daba. Yo me he dado cuenta que extrañaban, que el desarraigo era muy grande. Fue raro, fue mucho momento porque yo, después mi hermana que nació allá, crecimos hablando otros idiomas y mi viejo siempre fue muy argentino, hasta comprarse un Ford Town, un naranja en el medio de Suiza. Tenía un amor increíble por la historia, por los museos, por el arte, entonces nos llevó a todos lados. Andrés, junto con otros científicos en los años 80, se preguntó acerca de cuáles eran los genes que regulaban el proceso de desarrollo en los vertebrados. Y a través de un modelo experimental con anfibios, demostró que esos genes eran los mismos que los que regulan el desarrollo en los invertebrados. Algo verdaderamente curioso y poco imaginable en ese momento. Siguió una intuición y una serie de conocimientos y junto con ese equipo lograron describir esos genes que son tan importantes en ese proceso tan crítico para la vida como es el desarrollo chondrionario. Él ahí se armó un prestigio muy importante. Ahí Andrés Carrasco empezó a ser una persona importante dentro del mundo de la ciencia. Con laburos que había hecho acá en la Facultad de Medicina, pero donde se terminó de formar allá en Suiza y después en Estados Unidos, él siempre quiso trabajar acá. Él podría haberse quedado afuera laburando con un montón de guita, haciendo carrera brillante. Me acuerdo cuando estábamos en Estados Unidos, a él le ofrecieron un cargo vitalicio en Toulouse, en Francia. Era toda la plata, el laboratorio propio era hacer lo que él quería. Sin embargo decidió volver a cagarse hambre a la Argentina, a montar un laboratorio con dos pesos. Y me acuerdo de hablar con mi vieja, fue todo un tema porque era la decisión de su vida. La mitad de su carrera terminaba brillantemente con un tipo reconocido, sin ningún problema económico, era como el sueño de todos. Y él y en conjunto mi vieja, también tuvo mucho que ver en eso. Dice, no, nosotros volvemos a la Argentina. A laburar y a pelear allá. ¿Cuál es la contribución social o política de los investigadores en embriología molecular? La mayor parte de la gente no sabe lo que es embriología molecular. Yo si no hubiera sido amigo de Carrasco, no sabía que existía el laboratorio de embriología molecular. La empresa Monsanto centra la atención de inversores mundiales, ya quedará a conocer este miércoles sus previsiones para el segundo trimestre del año, aunque no son pocas las críticas a las que se enfrentan esta ocasión. La resistencia viene por parte de un pequeño pueblo de Argentina y es que un grupo de vecinos acampó en una zona donde el gigante transgénico construiría una de sus plantas y ha bloqueado las obras. Es una empresa, ustedes la conocen Monsanto, que tiene un objetivo que es construir un espacio para desechar agrotóxicos. La lucha comenzó cuando parecía que ya no se podía hacer nada. Una inversión de 160 millones de dólares y la creación de 400 puestos de trabajo en una de las poblaciones más pobres de la región. Con esas cartas, Monsanto jugaba en la Argentina la instalación de su mayor planta de secado de semillas transgénicas del mundo. Fue la acción de los vecinos y de grupos defensores del medio ambiente, quienes impidieron la puesta en marcha de la que se entiende es una planta de productos contaminantes agroquímicos. Creo que el mundo se está manifestando y le está diciendo no a este tipo de política, a este tipo de modelo que intenta claramente envenenarnos, contaminar a costa de la salud de todos los pueblos del mundo. A partir de esto se empezó a pensar en qué se come, qué se produce, de qué vivimos. La producción agrícola a gran escala y el uso de agrotóxicos están fuertemente instalados en toda la región latinoamericana, donde sin evaluar sus efectos se generan miles de millones de dólares por la exportación principalmente de soja y maíz transgénicos a los países del primer mundo. Para quienes llevan adelante esta lucha, sin embargo, los pequeños triunfos abren una puerta a la esperanza. Están disparando con mi rima porque no puedo bancarme, que a los pibes de Argentina les sirvan desayunos, grifosatos y exquisidas. Te lo digo, te lo canto, te lo grito, te lo digo, te lo canto, te lo grito. ¡Oh, no! Pero es poco de así la nubes de Argentina les sirvan desayunos. ¡No,bena, no! ¡No,bena! 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 se calmaron un poco las aguas y los asambleístas por la vida siguen deliberando acerca de lo ocurrido en esta dolorosa y tensa mañana que terminó con heridos. Me agarraron, esta vez vinieron con mujeres que nos mandaban que nos pegaran. Intente llegar y varias veces tropece porque me pegaron muchas trompas en la cabeza, en la cara. Liberando la zona a la policía con la complicidad de la sota, permitiendo que todas las patas puedan ir a hacer todo esto. Y nosotros tenemos bien en claro que la única forma de resolver este conflicto es vía democrática a través de una consulta popular que lo que veníamos exigiendo hace un año y medio todavía es la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Resistiendo brutales represiones, el acampe logró que se hiciera foco en el conflicto. La justicia ordenó paralizar las obras hasta que se presente un debido informe de impacto ambiental y la presión social llevó al gobierno de la provincia a dar marcha atrás en su aprobación al proyecto. La Asamblea Malvinas Lucha por la Vida realizó en la puerta del predio de Monsanto un festival para reclamar en contra de su instalación. Entre otros, se escuchó la disertación del doctor Carrasco, miembro del CONICET. Bueno, porque Monsanto representa lo que me parece que no queremos en este país. Que se hagan dueños de la tierra, que se hagan dueños de las semillas y que impongan modelos productivos de los cuales los principales beneficiarios son ellos. Primavera sin Monsanto fue el nombre de esta convocatoria que en una zona descampada supo convocar a cientos de personas que se suman a millones en todo el mundo. Hemos hecho varias actividades en el hospital Garrahan. Es cierto que llegan chicos fumigados, pero se los trata por otra patología porque nadie lo está investigando, porque nadie lo asuma como causa de enfermedades, lamentablemente. Como movimiento campesino de Córdoba, hace más de 10 años venimos luchando en contra de este modelo que no solamente trae agrotóxicos, sino también desalojo, trae muerte. Mientras continúan las indefiniciones políticas, ellos aseguran que van a continuar su lucha para que este lugar quede así y se convierta con el tiempo en un símbolo del triunfo de una pequeña comunidad que un día decidió enfrentar a un gigante. ...porque a raíz de la presión ejercida por la comunidad de Malvinas Argentinas en la provincia de Córdoba, Monsanto, la multinacional productora de semillas transgénicas y agroquímicos, decidió desmontar su planta. Así se lo afirmó un alto directivo de la empresa... ...en la provincia de Córdoba, Monsanto, se va de Malvinas, Argentina. Fuentes vinculadas a la multinacional confirmaron que negocian la venta del predio. La resistencia se comienza. Por lo tanto, una ciencia tiene que tener una definición de mundo. ¿Qué mundo? ¿Qué sociedad querés? Dentro del capitalismo, y dentro del capitalismo no vamos a tener una ciencia diferente. Lo que no puedo contestar, y me parece que me corresponde que lo diga, es cómo se hace contestar la sociedad, lo tiene que contestar la gente, lo tiene que contestar inclusive las nuevas generaciones. Cómo generar conocimiento que esté dirigido hacia otro lugar. Mi definición personal, hacia dónde, es hacia la sociedad, hacia la gente. No hacia la renta, hacia la ganancia. Y eso redefine el paradigma, redefine las metodologías, redefine las direcciones, redefine las preguntas y redefine las respuestas. Esto es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. Tienes ideas, tenés proyectos, pero ¿tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop. Para que puedas desarrollar tu empresa. Con las condiciones más convenientes. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Asociación de Trabajadores del Estado. Asociación de Trabajadores 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 de Trab